¿Qué es García de Enterría? García de Enterría ha sido importante desde el punto de vista porque construyó un lenguaje y sistematizó el derecho a través de dos vías. Por una parte, una obra jurídica excepcional y por otra parte, una dedicación permanente a la formación de discípulos. Eso ha hecho que a partir de su generación y de su aportación los juristas entiendan y utilicen el mismo lenguaje y por consiguiente se podrá estar o no de acuerdo, se podrá llegar a las mismas o diferentes soluciones, pero a partir de postulados conceptuales, lingüísticos, ideológicos, en el fondo, similares. ¿Qué es García de Enterría? El derecho público ha sido siempre el lenguaje del poder y el lenguaje del poder se plasma en las cosas que vienen de arriba a abajo y que se traducen en términos normativos en la idea de la sanción, la autotutela, la imposición, el acto administrativo, la expropiación forzosa. Enterría acepta eso, acepta que debe haber una administración potente y servicial porque gran parte de nuestros derechos y de nuestras libertades solo son posibles si hay una administración fuerte. Ese es el lenguaje del poder. Pero él le añade luego la lengua de los derechos. La Universidad de Cantabria tiene una colección que se llama Cantabria a cuatro estaciones en la que se publican textos de autores de Cantabria, presentes o del pasado, de cualquier materia con un estudio preliminar. Entonces a mí me propusieron, dado que el profesor García de Enterría es levaniego, es de Cantabria, nació de una familia levaniega y está enterrado en Potes, que hiciera una selección de textos que fueran accesibles, que no fueran textos excesivamente técnicos para expertos, para juristas. Y efectivamente le he hecho un estudio preliminar que lo he redactado yo y he seleccionado seis trabajos suyos que son perfectamente accesibles. Algunos son de derecho, pero también hay trabajos de antropología y de historia. Se trata de crear una escuela que se va a llamar justamente Escuela de Derecho Público de García de Enterría como lugar o foro de encuentro de debates intelectuales sobre los grandes temas del momento. Coger experiencias del pasado para mirar o encarar el futuro sin pretensiones de ser categórico en nada, sino generando ese debate intelectual que muchas veces falta porque funciona simplemente la improvisación. Bueno, pues se trata de no improvisar. Ese es el sentido de una escuela. No tanto un curso de acumulativo de ponencias, sino un lugar de debate y discusión sin más, sin ninguna pretensión. Pero sabiendo un poco que estás en un contexto y que los mismos problemas que tenemos aquí se tienen en otros sitios. Bueno, pues ¿cómo se ha afrontado en esos otros sitios? Sin pretensiones de imponer nada, pero también sin pretensiones de inferioridad. Lo ideal sería que fuera dirigido a jóvenes profesores, es decir, a personas que se están formando en este momento, que en el día de mañana van a ser esos profesores para engarzar esa cadena de conocimiento. Pues porque a veces hay cosas que es mejor hacerlas en un periodo de tiempo donde no hay tantas obligaciones, donde no hay las clases ordinarias, los exámenes, las urgencias de cada día, sino en un momento reposado, tranquilo y al mismo tiempo lúdico, es decir, que permita combinar todos los factores, el descanso, el espacio lúdico y agradable y al mismo tiempo el espacio del aprendizaje. Y en ese sentido, la Universidad Menéndez Pelayo es un lugar óptimo que además conecta de esa manera con las razones fundacionales que tuvo en su momento, en los años 30, hace 90 años, justamente para mezclar allí desde químicos hasta poetas, pasando por pensadores.